Estimados hermanos policías, en estos dos meses y días de trabajo en el Ministerio, he constatado con absoluto orgullo la abnegada labor que cumple la Policía en todo el país, quienes encomendándose a Santa Rosa de Lima a diario dan la cara con valentía. Ahora, debo confesarles que ese compromiso, sus sacrificios y sus desvelos son míos también. Estas semanas han significado una enorme batalla contra la inseguridad y ustedes la han enfrentado con formidable brío. Estamos conscientes y ustedes lo saben que hay aún mucho camino que recorrer, pero también saben que por más difícil que sea esa trocha, la vamos a cruzar. El gran coraje de hoy nos permitirá fundar un futuro diferente, un futuro donde nuestros hijos puedan convivir en paz. Probablemente la población considere que aún es poco, pero creo que estamos en el camino correcto y así lo demuestran nuestros logros. Estoy convencido, además, que hoy el rostro de nuestra Policía es distinta. El ciudadano comienza a vernos de manera diferente porque saben que estamos cambiando. Hoy quiero rendir homenaje a los policías cuya hazaña es inmortal, porque debemos entender que si los arquitectos construyen, los médicos curan enfermedades, los maestros enseñan, el policía también cumple una gran función, ya que puede ofrecer generoso su vida para proteger otras vidas. Hermanos policías, hoy se percibe un nuevo horizonte donde se empieza a vislumbrar mejor el futuro. Prosigamos por ese norte. Mi más fraterno saludo a todos los policías del país en este su día. Muchas gracias. Porque por mi torrente corre como un urgente río que baja de nuestras cumbres la misma sangre que la tuya. Construyamos juntos el futuro. Somos los hombres y mujeres peruanos que día a día ponemos el hombro y el pecho por tu bienestar y el de tu familia. Y hoy te decimos que la batalla contra la delincuencia es una batalla que la vamos a ganar. Policía Nacional del Perú. Fieles guardianes por amor a la patria.